en la Biblia, que era contrario a lo que su iglesia enseñaba. Ahora, quiero hacer una aclaración. Voy a estar haciendo una comparación de lo que Martín Lutero rechazó las creencias de la iglesia católica comparadas con lo que enseña la Biblia. Entonces, hago esta aclaración para que no vaya a creer si algún católico oye este mensaje por YouTube, en vivo, como sea, de que yo quiero criticarlos injustamente. No, nomás quiero hacer una comparación de lo que es doctrina con doctrina, porque hasta voy a estar usando, para que no digan que yo, es mi opinión, voy a estar usando referencias directas del catecismo católico. Eso es lo que les voy a enseñar, lo que dicen sus escritos de ellos, ¿verdad?, en el catecismo, no algo que yo opino, lo que ellos enseñan, ¿verdad? Este, entonces, vamos a hacer, voy a hacer eso porque hoy y el próximo domingo voy a continuar porque hoy no voy a poder terminar las cinco diferencias principales que encontró Martín Lutero y que él no quería, ¿verdad?, comenzar un nuevo movimiento, una nueva iglesia, una nueva... No, él simplemente, como un sacerdote fiel a su iglesia católica, él quería que su iglesia se diera cuenta de los errores que a través de los años habían adoptado y él quería que se ajustaran. Por eso es que, ¿se acuerdan que vimos la semana pasada cuando les presenté la historia de la reforma en forma resumida como Martín Lutero? Esa era una manera, cuando hacían eso, de estar pidiendo un debate. Él quería, ¿verdad?, un debate con los teólogos católicos que le pudieran hacer ver dónde estoy mal yo, corríjanme, y si ustedes están mal, corríjanse. Eso era lo que quería con esas 95 tesis que escribió ahí, pero no le quisieron hacer ningún, ningún debate. Nomás, ¿te arrepientes, niegas todos estos escritos, todas tus enseñanzas nuevas que traes, las niegas, o te vamos a quemar en la pira, vivo? Esa era toda la única opción que le dieron, lo vimos la semana pasada. Pero, de aquí salen cinco verdades, ¿verdad?, que se las presenté al último la semana pasada para que las vieran las que vamos a cubrir, y era, primeramente, él descubrió que era sola escritura, que nada más por la escritura, por la Biblia, deberíamos de guiar nuestra fe y nuestra práctica de vida, nuestra conducta, no más la Biblia, porque es lo único que es palabra de Dios. Cualquier otra cosa por fuera, no es palabra de Dios, no más la Biblia. Entonces, se estableció sola escritura, y número dos, sola gratia, solo la gracia. No hay ninguna otra manera en la que una persona puede ser salvo, más que por la gracia de Dios. Y luego, la tercera, sola fide, sola fe. Por la gracia de Dios, por medio de la fe, una persona puede ser salvo en solus Christus, en Cristo Jesús. Únicamente, la salvación no se encuentra en ninguna religión, en ninguna iglesia, en ningún hombre, solo en Cristo se encuentra la salvación. Y el número cinco, soli, deo, gloria, solo a Dios, la gloria. Solo a Dios, la gloria. Esos fueron los cinco puntos resumidos de sus 95 tesis, que él quería debatir con los teólogos católicos, y que le hicieran ver, estoy mal yo, corríjanme. ¿Están mal ustedes? Corríjanse. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno, ¿verdad? Vamos a ir uno por uno, para que puedan entender la mente, las reacciones de Martín Lutero, al estar él estudiando las escrituras, y quién mejor que él, que se graduó del seminario teológico de la iglesia católica, en un monasterio, y que conocía muy bien la doctrina católica, empezó a ver las diferencias, las grandes diferencias. Entonces, la primera gran diferencia, ¿verdad?, que él encontró, es que, en cuanto a la escritura. ¿Es la Biblia, las escrituras, la única y final autoridad para su fe, y para conducir su vida? ¿Sí o no? Tiene uno que establecer eso, porque no puede uno estar en dos sistemas diferentes. Yo me he encontrado personas que dicen, no, sí, sí creo así, pero soy católico. No puede uno estar en dos sistemas diferentes, no se pueden usar dos sistemas diferentes. Si yo tengo un carro Chevrolet, pero he sabido que los carros japoneses son buenísimos, y se me descompone la marcha de mi carro, y digo, voy a comprar una marcha Toyota, porque estos duran más. ¿Le va a quedar? Son dos sistemas diferentes. Así también no podemos nosotros tratar de querer agarrar de los dos sistemas lo que yo quiera, porque no funciona. No funciona. O es uno, o es otro, y punto. Y eso es lo que hizo Martín Lutero. Al final de cuentas, cuando le dijeron, si no te arrepientes de tus creencias nuevas que traes ahora y tus enseñanzas, te vamos a quemar vivo. Dijo, pues, no le hace, aquí estoy, Dios, lo que tú quieras hacer en mi vida. Pero no dijo, ¿saben qué? Pues sí, y acá, por atrás, sí, por atrás, creo en lo que dice la Biblia, y por acá sigo siendo sacerdote. No, no hizo eso. Hizo un corte completamente, o la Biblia, o las tradiciones. ¿Por qué? Porque, déjenme les enseño, ¿verdad? En cuanto a la escritura. Mira, usted me acaba de decir que usted cree que la Biblia es su única fuente para la fe, para su conducta, para la vida, la única autoridad final. Bueno, vamos a ver si eso cree la Iglesia Católica. Porque yo me he encontrado con católicos que cuando yo les digo, porque por lo general yo sé más del catolicismo que muchos católicos, y cuando les digo, mira, esto cree la Iglesia Católica, me dicen, no, pero yo no creo así. Digo, pues, entonces no eres católico. ¿Cómo dices que no crees así? Vamos a ver, miren, primer punto. Vamos a ver cómo la Iglesia Católica razona, ¿ok? Porque tenemos que entender el proceso de argumentos que usan ellos para llegar a la conclusión de que la Biblia no es la única fuente de autoridad que tenemos. Tenemos que entender ese proceso de razonamiento, ¿ok? Es importante que lo entendamos, porque de ahí se desprende todo lo demás del sistema de ellos y de sus creencias y de sus doctrinas y de su catecismo. De ahí se deprende, de aquí. Si usted entiende este punto, esta cadenita de argumentos, va a entender el por qué, ¿verdad? Por eso quiero que ponga mucha atención. Miren, y aquí, ¿verdad? Cuando lo que ven al último, el par, es el párrafo 77 del libro doctrinal de ellos, ¿ok? De ahí viene, dice, los apóstoles dejaron obispos como sus sucesores. Les dieron su propia posición de autoridad docente, o sea, para enseñar. ¿Qué está diciendo esto? Quiero que lo entiendan bien, porque ese es el primer punto que tienen que entender. Ellos creen que el apostolado sigue vigente, que sigue, el apostolado continuó, y que continuó únicamente en la iglesia que Jesucristo estableció, que supuestamente es la iglesia católica. Entonces, por eso es que el papa se considera que es un apóstol en la línea de Pedro. Entonces, al ellos creer que esta autoridad docente, docente quiere decir de enseñanza, que estos sucesores de los apóstoles tienen la misma autoridad de enseñar como los apóstoles. ¿Entienden eso? ¿Dónde quedó la enseñanza de los apóstoles? Escrita en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Verdad? El Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles. Ahí está la enseñanza de los apóstoles. ¿Y qué decimos que el Nuevo Testamento es? ¿Palabra de Dios o palabra de hombres? Palabra de Dios. Y lo consideramos como una autoridad única y máxima para dirigirnos al Nuevo Testamento. Lo vemos así. Pero desde el momento que decimos que los apóstoles continuaron y siguen enseñando con la misma autoridad que los apóstoles, quiere decir que las enseñanzas de los que le siguieron están a la altura de las Escrituras, ¿verdad? ¿Sí entienden? Bueno, vamos a seguir desarrollando estos argumentos para que vean que no es que yo esté agregándole salsa a los tacos, sino les voy a dar nomás a enseñar lo que ellos enseñan, ¿ok? Yo nomás se los estoy parafraseando. Dice, aquel del párrafo 78 de su libro, dice, esta transmisión viva realizada por el Espíritu Santo se llama tradición, ¿ok? Bien importante que entiendan esto. Esta transmisión viva. La palabra, y más adelante lo vamos a ver, pero la palabra tradición, para que desde ahorita entiendan, ustedes, significa una enseñanza, una instrucción que ha pasado de generación en generación. Enseñanza, instrucción, que ha pasado de generación en generación y ya se ha hecho una práctica, ¿verdad? Entonces, aquí dice que esta tradición, esta enseñanza, ¿ok? Esta enseñanza que ha pasado de generación en generación, es hora del Espíritu Santo. Es hora del Espíritu Santo. ¿Quién es el autor de las Escrituras? ¿Quién es? Ustedes, quiero que participen, que ustedes, así voy a saber que se están poniendo atención. ¿Quién es el autor de las Santas Escrituras? El Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo fue el que inspiró y dirigió a los escritores a escribir las Santas Escrituras. Entonces, están diciendo lo mismo, ¿verdad? Que esta tradición, al igual que las Escrituras, fueron inspiradas por el Espíritu Santo, estas tradiciones son inspiradas por el Espíritu Santo, por lo tanto, tienen la misma validez que las Escrituras. ¿Ok? Por eso, en el párrafo 82 del Catecismo dice, tanto la Escritura, ¿están refiriéndose a la Biblia? ¿Cómo la tradición deben ser aceptadas y respetadas? Las dos. ¿Podríamos decir eso nosotros? ¿Sí o no? No, nosotros diríamos, no, para nosotros nomás las Escrituras. Y es ahí donde Martín Lutero tuvo ese choque, cuando pudo comparar lo que él creía, por lo que había aprendido en su enseñanza para llegar a ser un sacerdote católico, y lo que ahora estaba viendo en la Biblia, veía que había un conflicto, un conflicto, y dijo, no, debe ser la sola Escritura, nomás la Biblia, no debe de ser Escritura y Tradiciones. ¿Y por qué? Porque él pudo ver, que ya que las conocía bien las tradiciones, las había enseñado, las había practicado y todo, dijo, porque hasta se contradicen una con otra, se contradicen una con otra. ¿Cómo voy a hacerle? La cosa es que la gente no sabía que se contradicían una con otra, porque no tenían la Biblia. No tenían la Biblia como ahora la tenemos. Fue con la Reforma que Martín Lutero, ¿se acuerdan ustedes? En ese año que estuvo escondido, que tradujo la Biblia al lenguaje, al alemán que la gente pudiera entender, y de ahí se comenzó traducciones y traducciones en diferentes idiomas de la Biblia y la Biblia empezó a esparcirse entre los creyentes de tal manera que dicen, bueno, para que no me digan y no me mientan, aquí está, aquí yo lo puedo ver en la Biblia, lo puedo leer, que dice la Biblia. Y eso fue, eso fue verdad lo que sucedió, pero así es como lo presentan. Bueno, miren, déjenme les enseño otra referencia de escrito por los católicos, en cuanto a lo que creen sobre la escritura. Vamos a ver. Me parece que ya aquí, esto es lo que declara el catecismo. Dice, la iglesia católica, a quien se le confía la transmisión e interpretación de la revelación no deriva su certeza acerca de todas las verdades reveladas solo en las sagradas escrituras. Tanto la escritura como la tradición deben ser aceptadas y honradas con los mismos sentimientos de devoción y reverencia. ¿Se fijan? Ahora, no sé si notaron al principio la primera declaración. ¿Ok? La primera declaración dice, la iglesia católica, a quien se le confía, que están diciendo, somos nosotros únicamente a quien Dios le ha confiado su palabra y la interpretación de su palabra. Entonces, como nosotros la interpretemos, así la tienes que aceptar, porque nosotros somos los recipientes de la revelación de Dios y la autoridad para explicárselas. ¿Se fijan? ¿Sí le entienden lo que está diciendo aquí? La iglesia católica, a quien se le confía la transmisión e interpretación, la explicación de la revelación. Y luego dice, no deriva su certeza, o sea, la verdad de esta revelación de Dios que le dio a la iglesia católica, no se encuentra únicamente en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. No, 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 no se encuentra únicamente ahí, dice, tanto la Biblia, las Escrituras, como la tradición, están a la par. Deben ser aceptadas y honradas con los mismos sentimientos de devoción y reverencia a la par. ¿Se fijan? Yo no se lo estoy inventando, ahí, eso es, eso es lo que ellos enseñan. Lo que pasa es que muchas veces muchos católicos ni saben lo que verdaderamente son las doctrinas de la iglesia católica por la tradición de decir, yo soy y como muchos me han dicho, mire, pastor, mis padres, mis abuelos fueron católicos, mis padres fueron católicos y yo me voy a morir católico como ellos. Y ya, ya con eso creen que está bien con esa declaración. Pero, miren, les sigo mostrando lo que dicen. uno de sus teólogos, Edward, ahí escribe, dice, gran parte de la enseñanza de la escritura no podría determinarse sin la tradición. La tradición sería suficiente sin la escritura. Es la salvaguardia de la escritura. ¿lo entendieron? O sea, lo que está diciendo aquí dice que uno no puede, no podría entender las escrituras completamente si la tradición que son las enseñanzas, las instrucciones que se han pasado de generación en generación no te las explican. esas explicaciones tradicionales son las que te pueden enseñar lo que dice las escrituras, dice. Y, en realidad, dice, ni necesitas las escrituras, dice, la tradición sería suficiente sin la escritura. lo que se ha enseñado tradicionalmente de generación en generación es todo lo que necesitan, no necesitan la Biblia. Nomás lo que la iglesia ha enseñado es suficiente ¿por qué? Por lo primero que vimos, por la supuesta autoridad que tienen ellos de venir de la línea de los apóstoles. Por eso es que uno debe de creer a la tradición. Hasta ahorita han dicho que igual que las escrituras, pero aquí ya ¿no empieza usted a ver que dicen que es superior la tradición que las escrituras? ¿Sí o no? ¿No ve usted ya eso? Yo lo empiezo a ver y claro, ¿verdad? Pues, cualquiera persona puede decir, bueno, esa es su interpretación, pero no está diciendo exactamente eso, ¿verdad? Pueden creer que estoy yo interpretándole y metiéndole salsa a mis tacos para hacerlos ver mal. Pero, yo veo eso cuando dice la tradición sería suficiente sin la escritura. No está diciendo que pueden ustedes tirar su Biblia, que al cabo que la tradición la mantenemos nosotros, la iglesia católica, y te la vamos a enseñar, ¿verdad? Y ya, eso es todo lo que necesitas. por lo tanto, tira la Biblia y con el catecismo es todo lo que necesitas. El catecismo te va a enseñar las tradiciones y no necesitas la Biblia. ¿No es así lo que pueden ustedes entender que está diciendo? Ahora, si creen que yo estoy, ¿verdad? en mi interpretación, echándole salsa a los tacos y agregándole, déjenme les enseño otra parte, ¿verdad? Aquí en este otro teólogo branded católico, en su libro, esto es lo que escribe. Dice, los teólogos católicos sostienen que, y aquí viene la cita, dice, como fuente de verdad, la tradición es superior a la escritura. La escritura es, después de todo, incompleta. No solo requiere interpretación, sino que requiere tradición para que pueda ser reconocida y establecida. La escritura no es un libro de texto. En cierto sentido, es una palabra muerta que debe ser vivificada en la voz viva de la tradición. ¿Qué es superior? Ya, ya, ¿verdad que no le eché salsa a mis tacos en la interpretación? Las tradiciones pasadas porque ese es el punto en lo que ya verdaderamente llegan a decir, ¿verdad? Que la tradición es superior y que la, la Biblia, la palabra de Dios está muerta y lo único que le puede dar vida es las enseñanzas tradicionales dadas por la iglesia católica. Esa es la que le puede dar vida porque es una palabra muerta la Biblia. Es una palabra muerta. ¿Será así? ¿Creen eso ustedes? No. Y como les digo, cuando le he platicado a un católico y le digo, ¿crees? Yo no creo eso. Bueno, pues entonces, ¿por qué eres católico? ¿Y por qué? Si eso es lo que creen, eso es lo que enseñan. Eso es lo que enseñan. Es bien duro decir que la Biblia es una palabra muerta. Por eso Martín Lutero reaccionó como reaccionó porque él estaba viendo las escrituras, entró en las escrituras y dijo, ¿pero cómo vamos a decir que la Biblia es una palabra muerta? Yo veo en la Biblia otra verdad que es la verdad final. Por eso dice, tenemos que seguir solo la escritura, solo la Biblia porque yo encuentro que ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero, ¿qué dice ahí? que es la palabra sola la que hace eso. ¿Verdad que no dice el último y con la ayuda y el poder y la vida de la tradición? No. Aquí presenta la suficiencia de la palabra de Dios, la suficiencia de las escrituras. Cuando dice que la palabra de Dios es viva, quiere decir que contiene la vida de Dios. Es por eso porque contiene la vida de Dios puede cambiar nuestra manera de pensar, puede cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de sentir, porque tiene la vida de Dios. A través de su palabra el Espíritu Dios, Espíritu Santo obra y dice que penetra hasta lo más profundo del ser de tal manera que nos hace ver exactamente lo que pensamos mal, lo que creemos mal, lo que deseamos mal, todo dice, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón, los trae a la luz para que no tengamos excusa y dice oh, yo no sabía, cómo no, la palabra de Dios te hizo ver, te hizo ver la palabra de Dios. Entonces, cuando uno va a la Biblia encuentra que es sola escritura, solo la escritura, no más la Biblia, es todo, nada más ahí en lo que yo debo de confiar. La palabra de Dios, la Biblia no está muerta y no se necesita de una tradición para que la avive, ya está viva y tiene la vida de Dios y tiene el poder de Dios. Por eso Martín Lutero fue transformado y cambiado. Por eso, por la palabra de Dios que obró y le dio vida espiritual y pudo llegar a ser un hombre diferente completamente. Ahora, vamos a ver otro pasaje, ¿verdad? Porque para nosotros pues lo tenemos que comparar lo que acabamos de ver que cree la Iglesia Católica compararlo con lo que creemos que lo que dice la Biblia. Ya vimos ese pasaje donde vemos que no, la palabra de Dios no está muerta ni necesita de ninguna tradición para que la vive, le dé vida. Ya tiene la vida de Dios y entonces aquí en Segunda de Timoteo 3 vamos a ver estos tres versículos comenzando con el 15 el 15 dice desde la niñez este es el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo que era un joven pastor y le dice desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús entonces ¿qué fue el medio que Dios usó para traer a Timoteo a la salvación? ¿qué fue? de acuerdo a este versículo díganme ustedes la palabra ¿qué fue? las escrituras ¿verdad que no habla de las tradiciones? porque los judíos tenían tradiciones vamos a ver más adelante cómo Jesucristo confrontó a los judíos con sus tradiciones y no hace mención de ninguna tradición judía para poder alcanzar la salvación le dice las escrituras fueron las que tuvieron sabiduría lo mismo nos sucedió a nosotros fueron a través de las escrituras que el Señor me dio la sabiduría el entendimiento de que sí cierto soy pecador estoy perdido no me puedo salvar a mí mismo y sí sí es cierto que Jesucristo es el único que vino y sí por su vida veo que sí era Dios encarnado puesto que tuvo una vida completamente diferente a los hombres no pecó murió como decían las profecías fue crucificado resucitó fue ascendido a los cielos y bueno ya vemos todo eso entonces es a través de las escrituras que el Espíritu Santo les da vida y puede traer a nosotros la salvación el conocimiento verdadero el versículo 16 dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto necesitamos tradición o la Biblia nos provee de todo lo que necesitamos que creen ustedes si usted ve ahí ahí cubre todo lo que es cubre nuestra mente cubre nuestro corazón cubre nuestra voluntad nuestros pensamientos todo ahí nuestras acciones la Biblia porque porque es la que es inspirada por Dios la Biblia tiene la vida de Dios la Biblia las escrituras son las que tienen la vida de Dios no las tradiciones de los hombres no las enseñanzas de los hombres sino la palabra de Dios es la que la tiene ¿ok? y luego vemos el versículo 17 dice Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra aquí lo que subrayé ¿qué es lo que Dios usa? las escrituras la palabra ¿ok? no ninguna tradición ni nada usa la palabra para capacitarnos prepararnos para que podamos hacer la voluntad de Dios toda buena obra esa buena obra que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello para que vivamos la palabra de Dios nos capacita y nos prepara para poderla llevar a cabo ¿se digan? ¿es suficiente las escrituras? por eso es que Martín Lutero llegó a la a la a la decisión y a la visión de que es son las escrituras nada más las escrituras no necesitamos tradiciones de los hombres enseñanzas de disque personas que vienen con autoridad apostólica que vienen de los apóstoles y que son apóstoles ellos mismos también y que lo que ellos enseñan está inspirado por el Espíritu Santo y está a la par de lo que dijo de lo que dijo Pablo de lo que dijo Pedro ¿creen ustedes? entonces es un error decir los doce apóstoles de Jesucristo tendríamos que decir los trescientos apóstoles de qué sabe qué tantos apóstoles de Jesucristo y todos con la misma autoridad y ya vimos ese tema ¿verdad? en cuanto al apostolado entonces vemos ¿verdad? que esa posición de la iglesia católica que que Martín Lutero desechó de que la tradición está superior que la Biblia la rechazó y pudo ver que su iglesia estaba igual como estaban los judíos en el tiempo de Jesucristo que estaban igual ¿por qué? porque como les digo los judíos tenían tradiciones también que se por eso hablan los judíos nuestros padres nos enseñaron nuestros padres o sea sus antepasados o sea las tradiciones de los antepasados nos enseñaron nos dijeron que esto y esto y esto y pues empezaban a hacer esa esa combinación de sí las escrituras y las tradiciones las escrituras y las tradiciones y Jesucristo encontró esa situación ¿y qué les dijo verdad a los fariseos en marco 7 13 dice así por la tradición que se transmiten entre ustedes anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas dicen por sus tradiciones tienen excusa para hacer cosas que anulan lo que dice la biblia no siguen la biblia pero siguen las tradiciones y no vimos que ellos mismos sus mismos teólogos dicen no las tradiciones superior que las escrituras anulan las escrituras ¿por qué? porque la tradición puede ser que les convenga más para vivir de cierta manera para poder hacer lo que mis deseos y placeres y sentimientos lo hagan y las escrituras puede ser que no que me esté diciendo no esto está mal esto está mal esto está mal no pero la tradición este no entonces anulan las escrituras por sus tradiciones por sus tradiciones y así pasa por eso es que les digo yo no se puede querer combinar esos dos sistemas y querer vivir entre los dos porque no hay tal cosa el señor Jesucristo mismo dijo nadie puede servir a dos señores nadie puede tiene uno que decidir a cuál señor voy a servir si voy a servir a este sistema de que la tradición es superior que las escrituras o quiero servir a este sistema en el que creo que las escrituras es la única y final regla de fe y de conducta uno tiene que decidir eso tiene que decidirlo entonces vemos verdad que anulan la palabra de Dios como les decía yo el significado de la palabra tradición se los quiero enseñar pero de acuerdo ya a la concordancia de Strong que es un la concordancia de Strong es un diccionario de las palabras hebreas del antiguo testamento y de las palabras griegas del nuevo testamento y ahí les explica el significado y todo bueno pues aquí está la palabra lo que la Biblia lo enseña como la tradición ¿ok? la tradición y saben que van a ustedes a notar que hay versiones traducciones de la Biblia que traducen esta palabra para dosis la traducen como instrucción y otras lo traducen como como tradición porque es lo mismo si se fijan es es una transmisión de una instrucción que se convierte en una tradición porque va de generación en generación eso es lo que es y ahí la palabra original esa es la palabra en griego así se escribe si usted tiene un nuevo testamento interlineal ¿verdad? así es como lo va a ver la palabra en griego ¿ok? y la transliteración ¿verdad? o sea la manera en la que nosotros lo podemos este decir es paradosis que ahí está la ortografía fonética paradosis y eso es lo que significa ahora ¿por qué hago esto? porque como les digo vamos a encontrar en el nuevo testamento que por ejemplo el mismo apóstol Pablo nos 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 dice ¿verdad? que que sigamos tradiciones me quedé así pensando porque se me hace que que lo dejé en inglés el siguiente versículo vamos a ver si lo dejé en inglés o en español sí lo dejé en inglés o comprenden ¿comprender? ok bueno ahí les va dice así que hermanos dice manténganse firmes y sostengan las tradiciones que se les ha enseñado ya sea tradiciones que fueron dadas por palabra oralmente o tradiciones que fueron dadas a ustedes por escrito de parte nuestra esa es versión Sergio Armijo ok ahora un católico les puede enseñar esto y puede decirle ya ven no tiene nada de malo tener tradiciones al contrario el apóstol Pablo está diciendo hey manténganse firme en las tradiciones quiero que ustedes me digan cuál es la diferencia entre la tradición a la que está refiriéndose las tradiciones a las que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo y las que tiene la iglesia católica ¿cuál es? aquí les di unas pistas subrayando subrayando les di pista ¿quién me puede decir cuál es qué qué argumento usted usaría para decir no es muy diferente la transmisión es a la que está hablando el apóstol Pablo a las que tú estás hablando del catolicismo ¿cuál sería la palabra o palabras que usted ve subrayadas aquí que le dan a ustedes la respuesta ¿cuál? levante su mano y dígame nadie nadie la ve ¿cuál es la palabra ¿qué dice ahí? ok también los secundas está propuesto secundado todos a favor levante la mano ok estas últimas palabras from us de parte nuestra ¿a quién se está refiriendo de parte nuestra? a los apóstoles a los apóstoles entonces está diciendo esas enseñanzas que nosotros les hemos dado ya sea personalmente oralmente o que les hemos mandado por escrito en las cartas dice manténganse firme en ellas ¿por qué? porque es lo que ahora le llamamos nosotros el nuevo testamento y sabemos que esa es la palabra de Dios inspirada por Dios con la autoridad de los apóstoles pero las tradiciones de los católicos para eso quieren por eso es que ellos tienen que atar a sus maestros a los apóstoles para poder decir ya ves también otros podemos decir lo mismo porque la línea de autoridad sigue la línea de autoridad sigue pero no sigue fueron doce apóstoles y no únicamente doce apóstoles cuando uno va al libro de Apocalipsis y ve ya el final dice que doce apóstoles van a juzgar a las doce tribus de Israel no dice todos los apóstoles que Dios ha establecido a través de la historia no nomás hubo doce ya vimos las condiciones que había bíblicamente para ser un apóstol y nadie más califica nadie más califica entonces vemos la diferencia ¿por qué? entonces con esto nosotros podemos ver y podemos decir sí hay tradiciones bíblicas de parte de Dios y hay tradiciones humanas de parte del hombre ¿verdad? ¿a cuál le va a dar usted más credibilidad? ¿a la tradición de Dios bíblica o a la tradición humana de parte del hombre? claro que estoy haciéndole preguntas al coro ¿verdad? ustedes van a decir sí las escrituras ¿verdad? las escrituras y sí así es como creemos ahora fíjense lo que el apóstol Pablo si aquí el apóstol Pablo está diciendo manténganse firmes en las tradiciones en las tradiciones pero está diciendo en las tradiciones que vienen de parte nuestra que vienen de parte de Dios porque somos los apóstoles de Jesucristo que tenemos la revelación de Dios miren lo que el mismo apóstol Pablo nos advierte ¿verdad? ahora ahí se fue vamos a ver no ¿dónde se fue esto? ok ahí viene fíjense el apóstol Pablo dice cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo se ve que nos advierte que las tradiciones humanas tengamos cuidado de ellas porque pues pueden ser que sean tradiciones que están de acuerdo a la mente del hombre a la mente de este mundo a las prácticas de este mundo y no conforme a las enseñanzas de Cristo no conforme a Cristo se fijan la diferencia que hace el apóstol Pablo que hay de tradición a tradición de la tradición bíblica la tradición humana y es aquí donde nos dice cuidado tengan mucho cuidado porque los puede atrapar los puede encarcelar que que no los lleve cautivo que no los lleve presos tengan mucho cuidado entonces vemos verdad que las tradiciones del catolicismo pues no podemos ponerlas a la misma nivel de las escrituras ni tampoco menos hacerlas superior a las escrituras ok no podemos hacer eso porque pues no es bíblico verdad no es bíblico ok queda claro el por qué Martín Lutero determinó que sola escritura el choque que tuvo él con lo que veía en la biblia con lo que él había aprendido como sacerdote católico si pueden verlo el choque número dos vamos a ver número dos que nomás estos son los dos que vamos a poder cubrir sola gratia sola gracia ok ahora es muy común y uno por eso tiene que estudiar y aprender que muchos grupos iglesias religiones les digan lo mismo si usted un mormón le puede decir si somos salvos por la gracia un testigo de Jehová le puede decir somos salvos por la gracia un católico le puede decir somos salvos por la gracia se lo digo porque a mí personalmente en el grupo de pastores ministros que teníamos en un desayuno ministerial había varios sacerdotes católicos y otros de diferentes denominaciones y todo y hablando de esto uno de los sacerdotes católicos dijo si nosotros enseñamos que somos salvos por la gracia pero lo que tenemos que saber que lo que hay detrás de esa enseñanza de que somos salvos por la gracia porque muchas veces cometemos el error de creer que lo que hay en mi entendimiento de la gracia es idénticamente igual que al de ellos y no es idénticamente igual al de ellos ok entonces muchas veces le dicen eso y uno dice ay pues de veras en realidad todos somos hermanos y no sé por qué andamos con divisiones ese pastor legalista divisivo que anda haciendo pero es porque no entienden lo que hay detrás de los conceptos de cómo lo que hay detrás de ellos un testigo de Jehová te puede decir oh sí Cristo es salvador pero cuando le dices entonces él es Dios o no entonces cómo puedes salvar si no es Dios solamente Dios dice la Biblia que puede salvar solamente Dios puede perdonar pecados y así podemos ver las inconsistencias lo mismo que en la doctrina de la gracia lo que cree el catolicismo aquí verdad una vez más les enseño lo que dicen sus teólogos en este libro de la eucaristía católica dice si no recibes los sacramentos en absoluto para nada no recibes es la gracia entonces es la gracia es condicional a cumplir los sacramentos se fijan lo entienden ahora entonces será eso gracia o será obras ya no es gracia de acuerdo a lo que dice Pablo ya son obras dice si no los recibes bien es decir si los recibes pocas veces y con poca devoción recibes menos gracia menos gracia acaso Dios nos da la gracia por porcentajes por cantidades o la gracia es gracia la gracia es gracia por eso la iglesia es un regalo de Dios si usted de gracia me quiere dar un regalo verdad y me quiere dar por ejemplo un perfume no me dice ahí le di la mitad porque depende de como usted predique y se porte y todo le voy a ir llenando poco a poco la botellita de perfume verdad no es un regalo de gracia y me lo da nuevo verdad todavía con el precio ahí 2.99 verdad y lo voy a ver y dice fabuloso entonces se fijan ustedes lo que enseñan ellos no recibe la gracia usted cree eso usted cree eso no lo cree porque usted ha leído la biblia ha escuchado acerca de lo que enseña la biblia acerca de la gracia de Dios por eso porque cuando usted escucha verdad a un sacerdote católico romano que habla de la salvación a través de la gracia de Jesucristo porque lo va a escuchar tal vez en una misa o como yo personalmente ahí no se refiere a la gracia gratuita e inmerecida de Cristo por la cual un pecador creyente es salvado eterna completa y una vez por todas del pecado verdad que es así como usted cree que es la gracia de Dios por gracia la iglesia católica romana se refiere a la ayuda que Dios le va a dar para que siga los sacramentos para que los pueda cumplir porque porque para ellos los sacramentos son los medios que le van a dar la gracia salvadora se fijan entonces es una contradicción ya no es gracia salvadora yo le cambiaría las obras salvadoras las obras salvadoras porque ya no es por gracia es por cuántos sacramentos hay yo casi yo creo que casi todos fueron católicos o tuvieron algo del catolicismo saben cuántos sacramentos hay cuántos quién da más aquí tenemos siete siete se fijan la gran mayoría de los católicos que ahora no saben cuántos sacramentos hay ni saben cómo están divididos ni saben cuál es la función de ellos yo se los voy a explicar y se los voy a presentar muy convincentes de tal manera que voy a hacer una al final una invitación para que se hagan católicos pero la razón verdad por la que lo hago así es para que no digan que yo no más trato de quemar al catolicismo no yo lo presento tal y como ellos verdad los expertos no la gente que la gente ni sabe los expertos sus teólogos lo enseñan así es como yo se los voy a enseñar se los estoy enseñando pues entonces este la hermana si fue católica hermana usted fue católica ok entonces ya de cristiana supo cuántos cuántos sacramentos eran ok bueno entonces vamos a ver son siete sacramentos la hermana está en lo correcto son siete sacramentos y por eso le pongo ahí siete sacramentos igual a los medios de gracia salvadora o sea que a través del cumplimiento de estos siete sacramentos usted puede ganarse la salvación como están divididos están divididos en tres grupos ok déjenme les enseño cómo están divididos y lo que significan los primeros tres sacramentos se les conoce como los sacramentos de iniciación o sea donde inicia su proceso de salvación ahí inicia el primero de los sacramentos para iniciación es el bautismo por eso es que inmediatamente en cuanto usted tenga un niño un bebé lo tiene que bautizar para que pueda comenzar su proceso de salvación porque en el bautismo de acuerdo a la iglesia católica enseñan que el pecado original es removido y al remover el pecado original si llega a morir ese bebé de bebé pues entonces no se va al purgatorio no se va al limbo tampoco porque principalmente el limbo es el de los bebés el de los niños pero ya si fue bautizado no se va al limbo ok entonces ahí es donde comienza ahí verdad comienza mi pecado original es removido por el bautismo ok eso es mi iniciación el segundo paso que yo sigo es la confirmación si saben que es la confirmación tienen que pasar por un proceso verdad del catequismo y luego ya tienen su su evento su de confirmación y en la confirmación lo que significa que en la confirmación la persona recibe el espíritu santo y llega a formar parte de la iglesia verdadera de jesucristo la iglesia católica entonces ya son iniciación ahí va poco a poco verdad su pecado original es removido y luego el espíritu santo viene y lo llena y ya viene a formar parte de la iglesia de jesucristo y luego el tercer paso de iniciación es la la eucaristía si saben ustedes lo que es la eucaristía si que es la hostia verdad en la hostia es parte de iniciación porque ahora aquí usted va a entrar en una relación personal con cristo porque porque el sacerdote como tienen esa autoridad verdad sobrenatural divina cuando el sacerdote levanta la hostia y dice esas palabras en latín literalmente el pan se convierte en la carne de jesucristo y el vino en la sangre de jesucristo no 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 simbólicamente no literalmente entonces usted come y bebe a jesucristo y entonces es su iniciación en esa relación personal con cristo se fijan lo sabían católicos ex católicos sabían todo eso bueno ok entonces esta es el primer grupo de tres de tres sacramentos el segundo grupo se le conoce como los sacramentos de sanidad y esto es lo que lo que enseñan verdad los expertos en la doctrina católica dicen todos nosotros necesitamos de sanidad espiritual cuando pecamos verdad el pecado trae enfermedad espiritual y también necesitamos sanidad física porque nos vamos a enfermar en este mundo verdad cierto cierto entonces para eso este tenemos estos dos sacramentos para que tú los lleves a cabo y entonces vas en ese proceso de que puedas ir logrando tu salvación tú la vas a lograr al seguirlo ya no en realidad no es por la gracia pero dicen que son medios de gracia entonces una contradicción la penitencia que es la penitencia que es quien sabe es cuando usted tiene que ir con el sacerdote católico a confesarle sus pecados eso es lo que se le llama la penitencia es uno de los sacramentos pero tiene que ir con un sacerdote católico no conmigo ni con nadie más con un sacerdote porque ellos si tienen la autoridad divina para perdonar pecados cuando un sacerdote le dice quedas perdonado hijita mía hijito mío dicen ellos en su doctrina que Dios mismo habló y le extendió el perdón entonces usted puede estar seguro de que Dios ya lo perdonó por los pecados que confesó al sacerdote entonces esa es la penitencia este sacramento te provee la sanidad espiritual ok y luego viene la unción de los enfermos dicen cuando una persona está enferma puede llamar a un sacerdote y él lo va a ungir con aceite la extrema unción cuando le llaman ya la extrema unción cuando la persona está agonizando y entonces dicen puede ser que no sirva para sanarlo pero sirve para darle consuelo en su muerte y viene la extrema unción verdad que es la unción con aceite por un sacerdote por un sacerdote entonces aquí vemos verdad el proceso de la iniciación y luego yo continúo verdad en la sanidad que puede ser la santidad santificándome yo a través de esto y luego viene la tercera que es el servicio que dicen y es bien importante que el creyente sirva sirva y dicen verdad el mayor reto que hay al servicio es este el matrimonio dice que un hombre una mujer se puedan servir a sí mismos es el mayor reto para el servicio y pues hasta cierto punto sí verdad por eso es que verdad para ellos para nosotros bíblicamente no hay divorcio y para ellos pues por esta razón verdad porque vas a dejar de cumplir con el sacramento del matrimonio y entonces pues ahí ya no lo vas a cumplir porque el propósito del matrimonio es que tú pruebes que sirves a Dios al servirle a tu cónyuge y si te divorcias pues es que reprobaste en tu servicio reprobaste en tu servicio y fallaste en ese sexto sacramento y el séptimo vienen siendo los órdenes sagradas verdad cuáles son estos órdenes sagrados bueno como son de servicio es el que uno sirva a la iglesia en la iglesia de alguna manera y para eso hay seis funciones y estas seis funciones que les voy a enseñar están en orden de jerarquía que o sea de menos a más en la escalera del servicio el primero usted puede como diácono servir como diácono puede servir la palabra diácono que nosotros también creemos en un diácono que la palabra diácono quiere decir un siervo ejemplar una persona que con su vida con su comportamiento con su moral su ética es bíblica es ejemplar entonces puede ser un diácono en la iglesia un siervo entonces ellos tienen diáconos también y luego de ahí verdad pasan a sacerdote y del sacerdote a los obispos arzobispos cardenales y el papa ok son las maneras en las que podemos servir en la iglesia a la iglesia y cumplir con ese séptimo sacramento ahora los diáconos tienen que ir al sacerdote a confesar su pecado el sacerdote al obispo el obispo tiene que ir al arzobispo el arzobispo al cardenal el cardenal al papa y papa a dios quiere decir que aquí hay puros papas que vamos a dios directamente nosotros vamos a dios directamente a confesar nuestro pecado ok entonces fíjense les voy a repetir un cuadro que ya les había enseñado estamos viendo que esto para martín lutero dijo como como que esto van a ser medios para salvación si yo lo que veo en la biblia que la gracia es completamente diferente a lo que sea a lo que se nos ha enseñado verdad y le recuerdo esto ya se los había enseñado pero miren lo que dice si no recibes los sacramentos en absoluto no recibes la gracia pero fíjense lo que sigue diciendo si no lo recibes bien es decir si lo recibes pocas veces y con poca devoción recibes menos gracia y entonces saben que pasa cuando esto pasa cuando usted lo recibió así pocas veces y con poca devoción y no los cumplió todos saben que es lo que pasa cuando se muere es cuando se va a purgatorio en el purgatorio se va porque no pudo verdaderamente lograr la salvación a través de los sacramentos y entonces se va al purgatorio ahora quien quien lo puede sacar del purgatorio quien quien la iglesia católica nada más ellos recuerden entiendan que ellos tienen la autoridad de dios para hacer y deshacer entonces ellos tienen la autoridad para sacarlo y la manera en que lo pueden sacar del purgatorio es usted va a la oficina y arregla un cierto número de misas que quiere hacer por un familiar suyo que murió y que usted sabe que pues no en realidad no creo que haya cumplido con todos los siete sacramentos ha de estar en el purgatorio vamos a sacarlo y entonces usted paga misas paga por las misas que quiero que haga cinco misas y haga diez misas según verdad el billete y entonces ahí va a ir esos pecados que no fueron borrados por los sacramentos entonces con las misas van reduciéndose le reduciéndose le reduciéndose hasta que salga afuera para el cielo cree usted eso si no lo crees porque porque conoce de la biblia porque la biblia no enseña eso verdad la biblia no enseña eso por eso martín lutero dijo esa no es gracia esa no es gracia que dice la biblia acerca de la gracia porque por gracia ustedes tal vez vayan a ser salvados y cumplen con los siete sacramentos dice eso no porque por gracia ustedes han ya sido salvados mediante la fe y esto no procede de ustedes sino que es el regalo de dios no es porque ustedes lo hayan logrado lo hayan ganado lo hayan hecho nada no es porque hayan seguido sacramentos o esto o hayan hecho ciertas obras no es un regalo de parte de dios inmerecido dios se los dio no por obras para que nadie se jacte y los sacramentos son obras por eso si yo me gano la salvación porque cumplí con los sacramentos yo puedo entrar al cielo y jactarme decir ya ven yo no necesité de jesucristo yo me salvé porque el uno y el dos el tres el cuatro el cinco y el siete yo los cumplí los sí se los viví no necesité de jesucristo y por eso es lo que dice aquí no por obras para que nadie se jacte porque entonces iba a haber lugar para que nos podamos jactar pero como fue por pura gracia no hay nada que yo pueda jactarme más que decir señor gracias gracias yo sé que no lo merecía este regalo tuyo gracias y gracias y estar infinitamente agradecido a dios no hay jactancia para eso que dice el versículo 10 porque somos hechura de dios creados en cristo jesús para buenas obras las cuales dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica entonces las buenas obras no son para salvación sino que son el resultado de la verdadera salvación que es por gracia por medio de la fe se fijan ya es el resultado es la evidencia de la salvación ok entonces hermanos este déjenme les digo cubrimos esta el día de hoy sola escritura y sola gratia el próximo domingo vamos a ver la tres sola fide sola fe solo cristo solo cristo y solideo gloria solo a dios la gloria mañana es el aniversario de la reforma por eso es que los animo a que junten a su familia y vean la película martín lutero no importa si ya la vio si dice ah ya la vi vuélvala a ver y vuélvala a ver yo la he visto como cien veces no sé la primera que vi era esa que está en blanco y negro que está que está bien bonita esa también la de blanco y negro verdad desde los originales porque hace como que se vea como que como que si entre a ese tiempo esta está muy bonita también esta es la más moderna que hay este véanla ahí está gratis en youtube está gratis nomás póngale martín lutero película completa y pum le va a salir para que la vea ya junta a su familia y ve la historia bien bonita completa ok bueno ok bueno hermanos estamos ya en el último domingo en el que se reconoce a los pastores y me voy a reconocer a mí mismo no sé que acá era un rayo no no es que queremos reconocer a nuestro pastor de jóvenes por aquí lo vi verdad donde andará si ah vente para acá y también dale a su esposa pásenle al frente queremos orar por usted y darles las gracias y de parte de los jóvenes ellos también están agradecidos y ellos les prepararon esta y sobre todo los chitos aquí están verdad y les dejaron algunas tarjetas ahí de agradecimiento para ustedes vamos a ponernos de pie hermanos y vamos a dar gracias al señor por el ministerio de ellos que han sido fieles hermanos miren yo por nueve años yo hice lo que hicieron ellos mi esposa y yo con los jóvenes y ya tengo años como pastor y déjenme decirles por experiencia es más difícil lo que ellos están haciendo que lo que yo estoy haciendo el ser pastor de jóvenes y saben que es lo que hace lo mayor dificultad en el ministerio de pastor de jóvenes que no encuentra uno el apoyo de los padres eso es lo más difícil y crítico que uno tiene que lo hace a uno pensar este voy a dejar esto entonces porque yo me tengo que preocupar más por ellos que los padres pero luego el llamado que Dios le hizo a uno el amor que le tiene uno de los jóvenes lo mantiene ahí lo mantiene ahí y lo mantiene ahí por eso yo los animo padres apóyenlos con sus oraciones con tiempo con lo que necesiten llámenles digan hermanos que necesitan para esta actividad que se necesita yo estoy dispuesto estoy dispuesto a ayudar anímenlos aun aunque usted no tenga jóvenes aun aunque usted no tenga jóvenes yo no tengo jóvenes aquí pero yo le digo lo que ustedes me necesiten yo les ayudo díganme y así todos debemos de apoyarnos unos a otros para que nuestro ministerio como dice la escritura no sea una carga porque si el ministerio es una carga dice que no es de beneficio para la iglesia no es de beneficio para la iglesia ok vamos a orar padre celestial estamos agradecidos por el ministerio de Denny y Dalia que con tanta fidelidad han ejercido y han sido de gran bendición para nuestros jóvenes ayúdanos a nosotros como iglesia a apreciar lo que ellos han hecho y están haciendo bendícelos señor bendícelos porque tú sabes exactamente qué es lo que necesitan señor de ti de parte tuya bendice señor a sus hijas a Emma Abby para que ellas puedan continuar viendo el buen ejemplo de sus padres y continuar creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro señor jesucristo te pedimos por todos los jóvenes que están aquí señor que también ellos puedan amar a sus pastores a sus líderes puedan respetarlos puedan someterse puedan apreciarlos gracias gracias te damos señor porque tú nos has enseñado que esa es tu voluntad y que nosotros vamos a ser más felices y más gozosos cuando nos apreciamos los unos a los otros y cuando no lo hacemos tú nos has advertido que lo único que va a pasar es que vamos a caer en críticas y en amargura que no caigamos en eso señor sino en bendecir y ser de bendición pedimos pues señor que los bendigas en su matrimonio también para que así señor puedan ellos continuar unidos y creciendo en su amor en ese amor que sabemos que la fuente viene de Cristo Jesús bendícelos señor santificalos te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria amén muchas gracias hermanos gracias